Buenas noches queridos suscriptores, mi nombre es Otilio Gómez y quiero mostrarles el dibujo realista de Florinda Mesa véanlo, qué real, qué lindo este dibujo sí me quedó como el mejor dibujo de Doña Florinda Mesa vean el dibujo lindo al yeso pastel de La Chilindrina dibujo real, un dibujo, el mejor dibujo, el dibujo realista al yeso pastel de La Chilindrina y le muestro de nuevo el dibujo realista de Florinda Mesa véanlo, qué bonito, miren su peinado vean la expresión cuando le pide a su novio una tacita de café precioso, ¿verdad? lindo va y vean, le muestro de nuevo a La Chilindrina y cuando le pide la tacita, le ofrece la tacita de café al doctor Girafales, al profesor Girafales pues yo vi, desde pequeño vi este programa y siempre siempre me gustó una gran artista Florinda Mesa pues estuve a bien presentarles ahora este video de un dibujo realista de Florinda Mesa los invito a que vean mi video y que suscriban mi canal gracias y nos vemos hasta la próxima